Se simbrará la tierra con este duelo de campeones Sensacional jaripeo baile de fiesta en honor a la Virgen de Dolores Domingo 10 de abril 2022 Colonia San Francisco Boca y Tula Hidalgo Cuatro de la tarde Llegan a la Plaza de Toros un gran duelo Ciudad de México contra Hidalgo ¡Sí! Motosierra de la Ciudad de México contra Víbora de Mezlalpal Además, cuatro jinetes más de cada estado Para duelos de primer nivel con puros toros seleccionados De rancho traficantes ¡La Torada Siniestra de Israel Alvarado! Además, payaso Trispa El arraventurero de Hidalgo En losones Grupo Los Primerísimos Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Grupo Los Primerísimos Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño ¡Banda L7! Supérame y deja hablar mal de mí ¡Banda L7! No me quiero jalar la banda ¡Caraquien! Invita a comité de festejos Preventa especial ochenta pesitos Venta de boletos en Farmacia Hidalgo En el centro de Tula En la Colonia San Francisco Tienda del Señor Armando Reservaciones VIP a siete setenta y tres Siete treinta y cuatro Cero cuatro treinta y siete ¡No faltes!